Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Va de manquillo, mozo galbe, tzomigire Kigal de mano, shere, te barot, mi mire Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Hoy destruiste, hoy destruiste con tu cuyo las ranzas Hoy envariaste con tu puria mi mirada Boraste toda nuestra historia con tu rabia Y confondiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para si rompermela Mimiron, mimiron, ayer que le haces nabashe Piesham, ayer nabashe, ayer nabashe Ayer nabashe a su estrés, ayer nabashe Ni un menísham, no cu tíren, no cu tíren Limpi tu asíre, kiki katema ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu furia mi mirada Foraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!